Ya los comerciantes se ven en el mercado modelo esperando a la comisión, a los directivos que estuvieron en la firma del acto correspondiente en la municipalidad provincial de Uruguay. Ya están llegando ellos con el acta en manos, acta en alto, en alto, o sea, están ahí. Abajo la corrupción, abajo la corrupción, abajo el acta de la municipalización. Vamos a ver el acta, ahí está, el acta que han firmado. Se abre, van a abrir el mercado en unos minutos y van a desgracar. ¡Nunca de pie! 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 El mercado, toda la presidente, toda la arquitectura. ¡Nunca de pie! 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 ¡Nunca de pie Y todos los conversantes a la espera de lo que indicará la presidenta de los próximos meses. ¡Siempre decir! ¡Nunca de rodillas! ¡Siempre decir! ¡Siempre decir! ¡Siempre decir! ¡Siempre! 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 ¡ para el ingreso de las personas, 46 días han estado clausuradas, han estado cerradas, en unos minutos más van a abrir las puertas laterales, vamos a tratar de conversar en este momento con la presidenta de la... Vamos a conversar con la presidenta en este momento. ¿Cómo está, señora presidenta? Ya han aperturado la puerta principal del mercado, ¿lo han logrado? Sí, casualmente, bueno, gracias a todos nuestros asociados por la espera, ¿no?, como le digo, ¿no? Igualmente, como le digo, logramos, logramos, como le digo, lo echamos con los cuarenta y tantos días que hemos tenido, como si sea el ciego del mercado, pero gracias a Dios, no, gracias a los inteligentes, al comité de apoyo, a todos nuestros asociados por la espera que hemos tenido, pero igualmente cumplimos, igualmente levantamos otras observaciones, solamente como le digo, estoy pendiente, lo que es firmar un acta de compromiso en la cual nosotros nos comprometemos en diez días y es el importante pendiente que está, la cual, como esto le digo, estamos demostrados que se está trabajando y que no son incapaces, como decía el que nuestra directiva, era incapaz. Gracias a Dios que hemos tenido que hacer un plantón para que igualmente se nos llegue a caso igualmente con esta infección de detalle que faltaba, como le digo, ¿no? El mercado luce totalmente distinto en este momento. Claro, es que la mayoría, como le digo, porque me parece que son cuarenta y seis días de lucha que hemos tenido, de hambre, de indiferencia, como le digo, pasando, tantas necesidades, tantas injusticias hemos tenido que pasar, pero realmente ahora lo hemos logrado, igualmente, ¿no? Y de hecho lo que hemos logrado, todos nosotros lo hemos logrado igualmente. Muy bien, entonces, en contra de los comerciantes, los principos a poder abrir en este momento, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, Artista, un abrazo,ination, así, el abrazo, el abrazo. ¡Viva! 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 ¡Viva!